bueno bienvenidos una vez más a nuestra siguiente serie aquí nos encontramos por el lugar de siempre mire la verdad de que venimos para acá por más fresco y más bonito y más de todo porque en la casa parece que deportiva anda dice dice es por y una estrellita y ve y vaya mire entonces aquí está la chelita también y qué bonita y qué bonita imagen estando hoy el teléfono ha venido este más más de clase fin que hoy se ven más bonitas fíjense yo hasta la peña más fea quiero ver aquí perderte leonel y leonel leonel lo veo más mechudo y con el teléfono como anda hoy más mechudo lo veo como lo ven ustedes vamos a ver usted vaya a ella la veo a ella la veo con más sonrisa hoy viene este teléfono hoy la veo que está sonriendo con este teléfono el marco ochito más cocho lo estoy viendo a colocho ochito y a ella conejo con este teléfono y lo veo con el pelo parado es que por el imán es que se le paró el pelo y quien hace falta mucha no hombre falta Nelson bueno Nelson se reportó se reportó pero no se presentó saber qué le pasó vamos a averiguar bien qué pasó no porque cuando se reportó nadie ha dicho nada quién yo bien bien yo había dicho el de ayer bien si no ayer si es que conejo preguntaba en el grupo y el mismo fue que le contestó a conejo el mismo el 7 pero pero pues sí pero pero dejamos el mensaje ahí mucha pa que sí yo dejé el mensaje ahí vaya entonces si falta Nelson falta idalia pero idalia pues idalia hoy está estudiando y que lo puse subió al palo a ponerlo vaya mire fíjese que bueno hay dos que no están con nosotros hoy uno está estudiando Nelson no sé qué pasó con él vaya fíjese de que traemos una dinámica más gracias y al amigo salvador saludos ahí para él y para su familia y para todos los que están ahí pendiente porque bueno traemos otras dinámicas hoy otros juegos otros concursos esperamos de que le guste y que le dé like y no se pierda siempre de de sintonía y de las aventuras de las chapulinas deis y cruz la chapulina tres canales al hilo para que usted no pueda seguir viendo ahí no se pierda ni uno porque allí en las aventuras sale esta belleza belleza quiere no es que la lengua se me enreda belleza mire belleza vamos desde aquí la vamos a enfocar desde aquí desde la punta de los dedos hasta la punta de los cabellos ella es de aventuras y las chapulinas y de los desde la punta de los sapos de la punta de la nariz como que si es la ve así ella es de las aventuras de las chapulinas y allá también tenemos desde la punta de los pies hasta arriba aventura de las chapulinas a mí me ha partido como si es tortugas mire hasta el pelo parado conejo es de los chapulinas william desde allí yo haciendo las uñas es que así es para que no se gasten mucho las uñas desde allí hasta arriba a los covachitos puro chapulinas vaya entonces mire pues allí traemos la dinámica desde acá mire hasta allá vamos a tener allá vamos a tener este unos pedazos de sandía se va a tratar se deforma se deforma los dedos los de mi papi y los hombres vaya miren pues ya hicieron las parejas si ya las hicimos ya quienes son yo voy acompañado con william yo voy con la esmeralda conejo con william con william nosotros dos vamos a competir leonel con mami con la claudia esmeralda con américa leonel con usted con el chapulín con mi persona le dame el chapulín con mi persona me la voy a recortar leonel chistando estaba cuando dijo que con mi papi mire claudia 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 mire mire son cuatro vejigas las que va a reventar va a traerse la sandía mamá tenemos que presentar la sandía viera que sandía más deliciosa va a traerse la sandía vaya ahí traemos la sandía y donde vulga es el animal yo que ni lo veo señor santo señor mire que chulada esa sandía es vejín hombre no bonita bonita La sandilla la vamos a partir allá o aquí, allá la vamos a comer, 4 vejigas que van a inflar. Tenemos que venir en carrera de allá verdad, o de un solo estamos aquí o venimos de allá en carrera. Vaya miren, entonces de allá van a venir hacia acá a inflar las vejigas, dos participantes. Va a haber primero, segundo lugar, quien reviente las vejigas primero, sale corriendo, allá va a estar un pedazo de sandilla. Tienes que inflarlas, reventar las 4, después salir corriendo por tu sandilla. Quien se coma lo que esté de sandilla y que te corresponde, ese va a ganar un primer lugar y un segundo lugar. Casi un millón de dólares. La Claudia, si gana el primer lugar le vamos a dar 12 millones. Es que no, es bastante hija, es bastante, es más de 10, es más de 10 millones que la Claudia hombre. Es más de 10 millones, ¿por qué no quiere los 12? Más de 10 millones. No, 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 chapulina. O los 10 millones quieren, no, 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 chapulina. O los 10, no van a querer los 12 millones, vaya pues. Van a perder dos, vaya mejor, pues entonces van a... 10 millones. Entonces, ¿están listos? Estamos listos. ¿Quiénes van a ir primero? Ah, el grupo de hembra. Claudia y Chapulina. ¿Y después? ¿Después? 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 No, porque no sabemos cómo. Vaya, este. Es de partir ahí y poner cuatro pedazos ahí. Vaya, terminamos este y nos vamos a ver en el siguiente. Así es que en el siguiente ya se viene a participar. Así es, saludos para todos. Gracias, nos vemos. ¡Saludos!